¿Qué tal, queridos hermanos? El Señor os bendiga. Feliz Año Nuevo para todos. Estamos arrancando este 2022 con mucha expectativa, con muchas ganas. Yo espero que todos tengamos en el corazón ese deseo auténtico, ese propósito de enmienda que a todos nos entra al comienzo del año. Y ojalá que con la ilusión del principiante comencemos este año con deseo de verdad en nuestro corazón de darle al Señor, de alguna manera darle más de nuestras vidas, más de lo que le hemos dado hasta ahora. Y hacer mejor cosas de haber aprendido de errores del año pasado. Creo que ha sido un año en el que todos tenemos muchas cosas que recordar, algunas mejores, algunas peores. Pero qué gran oportunidad de mirar hacia delante. Yo animo a todos a mirar hacia delante. Y en esta mañana vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer en primera de Juan, en el capítulo 1. Me gustaría leer este capítulo de Juan, que es un capítulo de 10 versículos nada más. Vamos a leerlo completo. Voy a leer en la versión de Reina Valera. Y que podamos sacar algo para nosotros en esta mañana, en este primer domingo del año. Algo que nos pueda proyectar como iglesia. Os doy muchos saludos desde aquí desde Madrid, de la Iglesia de Madrid, la Iglesia Salem. Os amamos, hermanos. Y aunque sea así en la distancia ahora mismo, pues esta es una buena oportunidad para compartir la palabra del Señor también. Así que leo el tema de este primer capítulo, de primera de Juan, es la unidad. Y me gustaría que lo pudiéramos leer directamente. Dice Juan, el apóstol Juan, estas palabras escribe en su primera carta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Me gustaría orar por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, por darnos vida, por preservarnos la vida, Señor, en este tiempo también de pandemia y de diferentes brotes y de contagios. Dios, gracias porque podemos estar en tu casa, porque podemos compartir, Señor, tu palabra. Te pido que tu palabra nos afecte en esta mañana, nos hable y nos deje en el corazón algo como para meditar, como para pensar en ello, como para masticarlo durante todo el día, durante toda la semana, durante este año. Señor, ayúdanos a ser uno en ti, a leer esta palabra y que verdaderamente arraigue en nuestras vidas. Bendice este tiempo y bendícenos con tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero resaltar el versículo 3 de este capítulo primero de primera de Juan. Es un capítulo que habla de la unidad. Como digo, unidad es la palabra, o la palabra griega sería koinonia. Koinonia es una palabra griega que seguramente todos hemos escuchado y que significa comunión. Comunión. Pero esa comunión tan especial que existe entre los hijos de Dios. Y quiero hablar de esto porque es de lo que habla Juan en este primer capítulo. Nosotros aquí en Madrid hemos estado hablando todo este año pasado acerca de evangelismo y es algo muy importante. Hemos estado centrados en ello y hemos hablado muchas veces de las cosas que nos impiden evangelizar o que son obstáculos y a veces tienen que ver con nosotros mismos, tiene que ver con nuestra mentalidad, nuestros problemas. A veces tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, con los obstáculos que encontramos de una u otra manera. Pero uno de ellos, muy importante, tiene que ver con lo que sucede dentro de nosotros como cuerpo de Cristo, como la Iglesia de Cristo. Y en muchas ocasiones la falta de unidad, la falta de estar unidos. De esto es de lo que está hablando Juan y me golpea fuertemente. Quiero resaltar tres puntos concretamente aquí en cuanto a la comunión. Tres cosas simplemente de lo que aquí dice Juan en este primer capítulo. Resaltando este versículo 3 que dice para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí está, ¿no? Que tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, Juan comienza este evangelio diciendo no os escribo cualquier cosa. Este es el mensaje que hemos oído y por eso os lo anunciamos. Lo que era desde el principio. No os estamos hablando cualquier historia, sino lo que era desde el principio. Lo que hemos oído y lo que hemos visto. Juan está resaltando con claridad que lo que va a hablar no es algo que ha aprendido en una escuela, sino algo que él mismo ha presenciado. Lo que hemos oído desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Vuelve a repetir lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Es decir, que hay un énfasis muy grande antes de comenzar a anunciar. Juan hace un énfasis muy importante que lo que está a punto de decir no es algo, no es cualquier cosa. No es una historia que alguien le ha contado, sino que él mismo lo ha vivido. Él ha sido testigo presencial y sabemos que este Juan es el discípulo de Jesús. Y entonces dice, os lo anunciamos, ¿para qué? ¿Para qué? Primer punto, ¿para qué? ¿Para qué? Para que vuestra comunión también sea con nosotros, para que tengamos comunión, para que podamos tener esa unidad. Y después dice, y nuestra comunión, esa coinonía, no es cualquier coinonía, sino que está fundamentada en Dios. Este es el primer punto. La coinonía fundamentada en Dios, importantísimo. La comunión y la unidad siempre, siempre, siempre está fundamentada en algo. La gente se une, porque tiene afinidad de alguna cosa, de alguna cosa, de algún tipo. La gente se junta por nacionalidades. Aquí hay, y digo, en toda España existen iglesias étnicas, gente que se junta porque son del mismo país, son de la misma cultura. O gente que se junta porque tienen la misma opinión en algunas cosas. Juan dice muy claramente que el motivo de la unidad es que está fundamentada en Dios. Nosotros hablamos cosas que son tocantes al verbo de vida y lo hacemos para tener comunión. Es una comunión fundamentada en Él. No está fundamentada en ninguna otra cosa. Nuestra comunión no está fundamentada en nada que no sea Dios. No nos juntamos porque somos españoles. No nos juntamos porque somos colombianos. No nos juntamos porque somos latinos. No nos juntamos ni siquiera porque hablamos el mismo idioma. Porque hablamos en catalano, porque hablamos en castellano. No nos juntamos porque tenemos ciertas ideas afines. Nos juntamos porque tenemos un fundamento que es Dios. Y es Jesús. Juan dice esto con mucha claridad. Podemos ser de diferentes lugares. Podemos ser de diferentes entornos. Diferentes culturas. Diferentes mentalidades. Y aún así, la comunión existe. Y existe solamente porque está fundamentada en Dios. Es importantísimo eso. Comunión, coinonía fundamentada en Dios. La unidad fundamentada en Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque si está fundamentada en Dios, escúchame bien, si está fundamentada en Dios, entonces es irrompible. Si está fundamentada en Dios, es irrompible. Si nuestra comunión fuese por cualquier otra cosa tendría fecha de caducidad. Si nuestra comunión es porque somos del Barça, si estamos aquí porque somos del Madrid, si estamos aquí porque tenemos unas ideas políticas, si estamos juntos porque tenemos cierta afinidad en gustos, de comidas o de cualquier otra cosa, eso en algún momento se acaba. En algún momento va a surgir algo que cada uno va a tirar por su lado. Porque va a haber otro tipo de cosas que van a tener más valor en un momento de nuestra vida. De pronto, no sé, en la familia o un hijo o el trabajo o alguna cosa. Hay cosas que directamente rompen la unidad de las personas cuando está fundamentada en otra cosa que no sea Jesús. Tenemos un mismo interés en algo. Si se rompe ese interés o si algo interfiere, se rompe la unidad. Por eso se rompen matrimonios, por eso se rompen sociedades, por eso se rompen cualquier otro tipo de ayuntamientos que se hacen de una y de otra manera, o de coaliciones que se hacen, se rompen porque de pronto lo que les unía ya no es. Pero resulta que Jesús es para siempre, que Dios es para siempre, que la realidad de su palabra es para siempre y nuestra comunión está fundamentada en él. Significa que jamás se podría romper. Y uno se pregunta, ¿es todo esto verdad? ¿Es cierto que estamos fundamentados en el Señor? ¿Es cierto que lo que nos une es Él? ¿No es más bien lo que nos une? A veces no son tradiciones, no son formas de hacer las cosas, maneras de hacer las cosas. ¿No es eso lo que nos une? La música, hay cantidad de iglesias que lo que les une es un estilo, un estilo musical, una forma de hacer las cosas. Si no haces las cosas de cierta forma, ya mejor vete para otro lado. O mejor no encajas aquí. O nuestra manera de hacer las cosas. Esto es así. Ha sido así durante mucho tiempo. A veces sucede entre nosotros. Nuestra forma de hacer las cosas es la que nos da afinidad y es la que nos da unidad. Juan viene a decir, cualquier otra cosa que nos esté uniendo está ocupando el lugar de Jesucristo, que en real, realmente es quien debería estarnos uniendo. Nuestra unidad está fundamentada en Dios, en Cristo y a través de Cristo en el Padre. Y eso es lo que hace que tengamos comunión los unos con los otros. En el momento en que cualquier otra cosa sea ese pegamento de unidad, estamos expuestos y es una unidad susceptible de ser rota. Nos preguntamos, ¿es verdad esto? ¿Nos une Cristo o nos unen más bien nuestras tradiciones, nuestros intereses, nuestros gustos? ¿Qué es lo que nos une? Encima con el coronavirus, pues hemos aprendido lo rápido que podemos dejar de tener comunión. Lo rápido que podemos estar lejos los unos de los otros. Y no tener nada que nos una. Simplemente, bueno, ciertas cosas de vez en cuando. A veces, este tiempo del coronavirus nos ha hecho entender que en lugar de estar juntos, quizá como expresión del amor, quizá la expresión del amor es estar lejos, es estar separados para no contagiarnos. Y uno no sabe cuáles son las motivaciones. Si las motivaciones son más bien el miedo para contagiarnos, o si es la comodidad, o cuál es la motivación real. Juan dice la comunión, y la comunión significa estar juntos, estar cerca los unos de los otros. Está fundamentada en Jesús. Cuando Jesús es nuestro fundamento, eso nos va a llevar los unos a los otros, a estar unidos, a estar juntos los unos con los otros. Yo entiendo, en este tiempo hay mucha gente y hay muchas iglesias. A veces ni siquiera estamos unificados en este criterio. Hay iglesias que, yo entiendo que es mucho más fácil a veces también simplemente escuchar desde casa, con los pies en alto, tomando un café tranquilamente, es más fácil que esforzarnos en estar junto con mi hermano. Y sin embargo, Juan predica algo que está fundamentado en Dios y tiene que ver con la unidad. Y es una unidad física, es una unidad de cercanía, es una unidad que lleva al compañerismo, es una unidad que requiere contacto los unos con los otros. En este año que comienza, yo he propuesto en mi corazón tener comunión con mis hermanos. Pero no cualquier tipo de comunión. No ir a verles porque quiera pasar un buen rato, que de alguna manera me llene el corazón. No ir a verles simplemente por algún tipo de afinidad o por hacer algún tipo de actividad juntos, sino unidad y cercanía fundamentada en Dios, fundamentada en lo que Él ha hecho por nosotros, porque eso es lo que nos acerca. Y yo invito a cada uno a cuestionar muy dentro de nuestro corazón, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que me une a mi hermano? Juan dice y trae esto a las iglesias que parecen tener problemas con esto porque había muchas cosas que empezaban a separarles. Había cosas que empezaban a moverles de un lado a otro y hacer que no estuvieran tan juntos como a lo mejor se esperaba que estuvieran. El punto número dos es que esta comunión puede ser rota, se puede romper. Y Juan establece claramente cómo se rompe esta comunión, porque hemos dicho que es irrompible cuando está en Cristo y sin embargo hay algo que la rompe. Y lo que rompe la comunión es la mentira. La comunión muere en la mentira. Juan dice muy claramente Dios es luz y no hay tinieblas en Él. La luz no es solamente orientación sino que es vida. La luz es algo que nos permite vivir, que nos permite continuar con hacer nuestras actividades, lo que necesitamos hacer. Por lo tanto, las tinieblas aquí en lo que Juan está diciendo son sinónimo de muerte y son sinónimo de mentira. Mentira igual a tinieblas. Hasta en tres ocasiones lo dice. Cómo destruye la mentira, destruye la luz. En el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Juan es que la mentira rompe la comunión. Es terrible cuando eso sucede. Terrible cuando la mentira hace que nos separemos. Cuando la mentira igual a pecado, igual a caminar en tinieblas, caminar en oscuridad, nos empieza a separar a los unos a los otros. Y es terrible porque una de las cosas que primero daña es el evangelismo, nuestro evangelismo. Hemos estado este año hablando de evangelismo y de estrategias. A mí me llama muchísimo la atención en Hechos de los Apóstoles que ni siquiera tenían talleres de evangelismo. No hablaban mucho de evangelismo, simplemente estaban juntos, tenían comunión auténtica, comunión limpia, verdadera, en la luz. Y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Era en base a lo que veían en ellos. Y yo me pregunto cuántas veces nuestra comunión se rompe porque andamos en tinieblas. Estaba pensando en una historia que me contó un amigo, tengo un amigo que es misionero en África y me contaba de cuando ellos llevan agua a diferentes lugares en África. Y en una de estas ocasiones él me cuenta de un poblado en el que habían llevado un tanque de agua tremendo. Lo habían hecho todo un conducto desde los pozos que estaban a kilómetros. Era un poblado que no tenía que andar, kilómetros para acceder al agua. Así que trajeron el agua hasta el poblado y pusieron un tanque tremendo. Y entonces tenían un tanque, solamente tenían que abrir el grifo y llenar su cubo. El tanque estaba en el centro del pueblo. Y me contaba cómo un hombre del poblado una mañana fue con su cubo al tanque y abrió el grifo y no salía agua. Es un ejemplo muy tonto, muy sencillo. No salía agua. Y entonces golpeó el tanque para escuchar y se escuchaba como que estaba lleno. Y se extrañaba de que no saliera nada. Y entonces cogió una escalera que tenía porque el tanque por arriba tiene una abertura por el que se puede ver y por donde se echa el agua también en caso de que no llegue. Pero para poder ver la cantidad del agua, se subió y vio que había agua. Entonces pensó que algo estaba obstruyendo la salida del agua. Y entonces se agenció un alambre y empezó a hurgar en el propio grifo y con perdón, con perdón de los que me están escuchando, resulta que había un sapo, un sapo muerto metido en el conducto del grifo. Entonces comenzó a, la medida que empezó a sacar, se dio cuenta que había algo que estaba obstruyendo. Y empezó a sacarlo, a sacarlo, a sacarlo y al final consiguió sacarlo. Y cuando salió toda la suciedad, dejó que corriera, el agua corría igualmente. Y yo digo un ejemplo tan tonto, tan simple, pero a veces pensamos que lo que obstruye el evangelismo o lo que dificulta que lleguemos a esta sociedad es tantos impedimentos. Vivimos un tiempo tan malo, tan anticristiano, es tan difícil, tenemos que encontrar estrategias, etcétera, etcétera. Miro la palabra de Dios y no veo grandes estrategias, veo que la gente estaba junta. Y a veces lo que obstruye el fluir de Dios, tanto en nuestras vidas como hacia afuera, hacia el evangelismo, el que el agua de vida corra, son los pequeños sapos, son las pequeñas cositas que tenemos dentro, que las escondemos. Cosas como la murmuración, cosas como la mentira, como nuestra propia comodidad, como nuestros propios vicios, nuestra manera de hacer las cosas. Queremos adaptar el evangelio a nuestra manera de vivir en lugar de adaptarnos nosotros al evangelio de Jesucristo. Y en lugar de limpiar nuestra vida, eso está obstruyendo el fluir. En lugar, es incómodo sacar ese tipo de cosas y dejar que fluya. El problema es cuando se mantienen ahí. Y esto me lleva directamente al tercer punto. Si el primero es que la comunión está fundamentada en Dios, el segundo es que la comunión se rompe con la oscuridad, con las tinieblas, con lo que obstruye, con lo que está escondido. En tercer lugar, la comunión sobrevive y se mantiene única y exclusivamente con la luz. Y en este punto quiero expresar y que nos entendamos muy bien. Porque lo que Juan está diciendo aquí no es que la comunión sobrevive si nuestra comunidad y nuestra iglesia está formada por gente no pecadora. No está diciendo eso. De hecho, acaba de decir, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. No está diciendo que la comunión verdadera es cuando no pecamos. Lo que está diciendo que el problema no es el pecado en sí. El problema es esconder el pecado. El problema es normalizar el pecado. El problema es hacer como que no pasa nada. El problema es seguir caminando como si estuviéramos bien y esconderlo, esconderlo de los demás. Eso es lo que Juan llama caminar en tinieblas. Y eso rompe la comunión. Por lo tanto, hermanos, yo creo que debería regir una atmósfera de amor entre nosotros, tal que invitase a cualquiera a que venga y diga, este es mi problema, estas son mis cartas, lucho con esta debilidad. Y no sentir que nadie lo juzga, y no sentir que nadie lo señala, sino sentirse arropado, querido. No avalado para continuar en ese estilo de vida, sino amado y cubierto para poder limpiar y sacar ese sapo con la palabra de Dios, con el fluir del Espíritu Santo. Y esto es lo que Juan está diciendo, porque claramente dice que si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y yo creo que a veces en la iglesia hemos creado esa presión, los unos sobre los otros, a veces sin quererlo, esa presión de que tenemos que ser perfectos, tenemos que tenerlo todo en orden, todo bien encuadrado. Caminar en luz significa no tener ningún tipo de pecado. Así que si hay algo malo en mi vida, debo ocultarlo, debo mantenerme en oscuridad, debo mantenerme a suficiente distancia para que nadie lo note, porque ¿qué van a pensar de mí los hermanos si saben lo que hay en mí? Y Juan dice claramente que eso es caminar en tinieblas y que eso rompe la comunión. Y nos invita a caminar en luz. De hecho, dice, si andamos en luz, tenemos comunión los unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y creo que en la iglesia hemos desarrollado una tendencia a esconder problemas. A esconder problemas matrimoniales, a esconder problemas personales, a no mostrarnos tal y como somos, porque quizá entonces los demás van a pensar mal de nosotros. Y es todo lo contrario, es una trampa tremenda. Juan dice, si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión. La comunión se rompe cuando somos transparentes. Y de esta manera, hermanos, yo quiero que dejaros en el corazón este versículo 9, que me llama muchísimo la atención. Si andamos, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 7, si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este versículo me ha llamado mucho la atención, porque yo siempre he pensado que lo que nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo. Y así es, es él el que nos limpia. Y sin embargo, aquí Juan dice, si andamos en luz, tenemos comunión y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué dice y? ¿Por qué Juan dice, tenemos comunión y si tenemos comunión, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Mi pregunta es, ¿y si no tenemos comunión, entonces la sangre de Cristo no nos limpia? Yo pensaba que la sangre de Cristo es la que nos limpia, no tiene nada que ver con la comunión. Así caminan muchos cristianos. Yo, la sangre de Cristo me limpia. No necesito tener comunión con mis hermanos. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, aunque yo no tenga comunión con mis hermanos. ¡Guau! Es cierto que la sangre de Cristo nos limpia. Es el sacrificio de Cristo lo único que nos limpia. Y sin embargo, hay algo maravilloso en la comunión que a mí me hace pensar, ¿cuál es el nexo de unión? Y yo creo que es este, queridos hermanos, y con esto os dejo en esta mañana. Yo creo que el nexo es el siguiente. Hay el único pecado que no puede ser perdonado, es el pecado que no es confesado. Y existen pecados en mi vida que yo ni siquiera soy consciente de ellos. El pecado que yo no confieso, el pecado que yo normalizo, el pecado que yo simplemente camino con él como si no fuera nada y lo justifico porque yo soy así, ese pecado va a permanecer en mí. Y hay veces, como decía el rey David, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y David fue un hombre que necesitó a Natán a que viniese a sacar algo que estaba dentro que él ni él mismo reconocía. Cuando Natán tocó su corazón y le habló, entonces David reconoció lo que había. David necesitó a un Natán. Yo necesito a un Natán. Tú necesitas a un Natán. Dios nos libre de nuestros pecados ocultos que ni siquiera reconocemos. ¿Y sabes para qué uno de los motivos por los que Dios nos ha dado la iglesia es ese? Para que juntos unos a otros nos exhortemos. Hay cosas en mí que únicamente voy a ser consciente de ellas si mi hermano las señala, si mi hermano las ve. Hay cosas en ti que ni siquiera sabes. Hay cosas en ti que forman parte de tu carácter, de tu manera de ser, de las cosas que arrastras y necesitas a tus hermanos en Cristo. La comunión unos con otros nos hace caminar en luz. Nos da esa sensibilidad y esa transparencia de poder exhortarnos unos a otros, mirarnos y decirnos claramente, hermano, veo esto en ti, permíteme orar por ti. No para murmurar, no para criticar, sino para orar los unos por los otros y ser limpios. Y cuando yo soy consciente porque mi hermano me lo manifiesta del pecado que hay en mí, entonces puedo traerlo delante del Señor y efectivamente la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero si ni siquiera soy consciente de ello, ni siquiera puedo confesarlo. Y ese es uno de los motivos por los cuales la comunión es tan importante. Porque caminamos en luz, en transparencia. No fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para estar unidos. Y quiero dejarte una receta en este año para que esto sea real y sea auténtico. Yo te invito a que busques a alguien. Que busques a alguien en tu entorno, alguien en la iglesia, alguien cerca de ti, alguien a quien puedas acercarte, no para discipularle, no para enseñarle, sino al contrario, para bajar la guardia, para decirle, hey, ora por mí. Esto es lo que traigo, esto es lo que tengo, lucho con esto, esta es mi debilidad. ¿Puedes orar por mí? No para que lo pongas en un tablón de anuncios, no para que te expongas públicamente y que seas víctima de críticas o de no, 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 porque también dentro de la iglesia esa confidencialidad, esa cercanía es lo que nos hace un cuerpo como una familia. Pero que tú puedas traer tu vida, proponte y piensa en alguien a quien puedas traer tu corazón y abrirlo y decir, ora por mí. He descubierto que cuando yo hago eso, la otra persona también baja la guardia. Si estoy esperando a que alguien venga, no van a venir. En esto, como en el evangelismo, es necesario ir y ser nosotros primeros. Y te invito a que lo hagas, a que lo practiques en este año. Te invito a que en este año fomentes la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad auténtica. No una unidad de nombre, no una unidad aparente, sino esa unidad que nos hace verdaderamente uno en Cristo y que refuerza nuestro evangelismo, porque de esa manera brillaremos por Jesús como nunca antes. La gente verá lo que hay en nosotros, la gente dirá, hay un rollo entre ellos que no existe fuera. Hay una transparencia, una unidad, un cariño, un amor, una falta de juicio, una cobertura, una cercanía que no conozco, una familia que no tengo, que necesito, que solamente nos la da Jesucristo. Cuando andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y cuando tenemos comunión unos con otros, auténtica, transparente, en la luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y somos una fuerza inconmovible, una fuerza imparable en medio de esta sociedad. Ojalá y deseo para la Iglesia en Barcelona, la Iglesia Salem en Barcelona, en este año, deseo que seamos una Iglesia firme, una Iglesia unida, una Iglesia transparente, una Iglesia que brilla en medio de la comunidad donde el Señor os ha puesto. Oro por vosotros y quiero terminar orando por vosotros para que esto sea real en este año. Señor, gracias, gracias porque nuestra unidad está fundamentada en Ti. Gracias, Señor, porque nos enseñas cuáles son las cosas que pueden romper esa unidad y de qué manera podemos fomentar esa unidad. Señor, oro muy especialmente por la Iglesia en Barcelona. Oro por Abraham, Señor, y Dorcas. Oro por Pedro y por Isa, Señor. Que Tú les llenes de Tu Espíritu Santo, les ayudes, les cubras, Señor, para que les des mucha sabiduría para que en este año, Señor, sea un año de auténtica unidad, Señor, de crecimiento y de bendición, de transparencia, de que el poder evangelístico de la Iglesia sea visto en la comunidad, Señor. No basados en cosas humanas, no basados en conceptos humanos, sino en la unidad que Tú nos das en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Os amo mucho. Ojalá nos veamos muy pronto. Amén. Amén.